Una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen en términos de emprendimiento es algo como lo siguiente Angelo, ¿qué se necesita? ¿qué se requiere para convertirse en un emprendedor? ¿para comenzar a emprender? ¿para tener un negocio propio? Y siempre contesto algo como lo siguiente Lo único que necesitas para convertirte en un emprendedor y para comenzar a emprender es reunir como mínimo algunos de los siguientes requisitos Primero, que no te guste recibir órdenes Segundo, que no te guste cumplir horarios Tercero, que no te guste que alguien más determine cuánto te mereces ganar Cuarto, que no te guste que un extraño, que alguien más, determine cuánto tiempo te puedes ir de vacaciones cuánto tiempo puedes pasar con tu familia cuánto tiempo puedes dedicar a tus hobbies o a tus amigos Cuando ofrezco este tipo de respuesta que parece tan básica y tan simple la gente se queda sorprendida porque seguramente están esperando que yo les diga estudie esta maestría o estudie esta carrera o haz tal investigación o debes desarrollar determinada habilidad especial o debes hacer esto o debes hacer aquello Ellos están esperando una respuesta complicada Ellos están esperando una respuesta que es la que uno recibiría de parte de los padres o de parte de los amigos que no saben nada o de parte de un profesor universitario o en la universidad Ellos están esperando una respuesta compleja Pero lo único que se necesita para convertirse en un emprendedor y para comenzar a emprender es no gustarte recibir órdenes no gustarte cumplir horarios no creer que alguien más puede determinar cuánto mereces ganar no creer que alguien más tiene el poder suficiente para determinar cuánto tiempo te puedes ir de vacaciones o cuánto tiempo puedes pasar con tus hijos o con tu familia o cuánto tiempo puedes dedicar a las cosas que te gustan a tus hobbies o a tus amigos Para comenzar a ser un emprendedor debes reunir esas características básicas Pero adicionalmente ofrezco una respuesta adicional y es que para convertirte en un emprendedor para comenzar a emprender debes desarrollar tu liderazgo debes desarrollar valores de liderazgo ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué emprender? ¿Por qué construir algo? ¿Por qué comenzar algo donde antes no había nada? Construir algo donde antes no había nada es difícil, no es fácil porque toda la vida nos hemos educado para recibir órdenes toda la vida nos hemos educado en el colegio en la universidad y en la maestría para que nos digan haz esto, haz aquello ponlo aquí, ve para allá camina hacia allá corre hacia allá mira para acá sonríe, sé bueno respeta las normas respeta las reglas respeta a tu jefe respeta, respeta haz esto, haz aquello muévete para acá ven para acá haz esto, haz aquello mereces ganarte esto toda la vida nos hemos educado para recibir órdenes y para pensar que esas órdenes son lo que necesitamos para prosperar para pensar que esas órdenes las da alguien que sabe más que nosotros para pensar que esas órdenes las debemos seguir sin preguntar porque la persona que las está dando es alguien importante es alguien más importante que nosotros es alguien que merece ganar más dinero que nosotros es alguien más inteligente que nosotros y por lo tanto es alguien que merece más respeto que nosotros y por lo tanto merece una vida más digna que nosotros toda la vida nos hemos educado para eso por lo tanto cuando nosotros decidimos emprender nosotros tenemos que luchar con nosotros mismos tenemos que luchar con esa educación torombola que hemos recibido toda la vida nuestro cerebro ha sido amaestrado nuestro cerebro ha sido adiestrado para cumplir órdenes nuestro cerebro ha sido adiestrado para aceptar el estatus quo nosotros hemos sido amaestrado para vivir según los parámetros establecidos para vivir según los criterios que nos enseñaron nuestros padres para vivir según las normas que nos enseñaron en el colegio y en la universidad toda la vida nosotros entramos al colegio en fila y cumpliendo un horario porque lo único que querían era que nosotros aprendiéramos de forma correcta a obedecer para poder entrar en fila y de manera organizada a las fábricas o a las oficinas para que la sociedad permanezca en orden para que nadie proteste para que nadie altere el orden público para que nadie pregunte para que nadie agite a las masas por lo tanto como fuimos educados de esta forma como fuimos entrenados de esta forma como fuimos amaestrados como un animal de circo de esta forma como fuimos entrenados de esta forma cuando pretendemos emprender cuando queremos convertirnos en emprendedores nos enfrentamos a un paradigma totalmente diferente a un paradigma en el cual tú determinas cuánto te vas a ganar a un paradigma en el cual tú no recibes órdenes sino que tú mismo determinas lo que vas a hacer a un nuevo paradigma en el cual tú no vas a cumplir horarios sino que tú vas a cumplir tus propias metas vas a cumplir tus sueños y en el camino te irás enterando que para cumplir metas sobre todo si son metas altas, si son metas ambiciosas si quieres llegar a la cúspide de tu profesión te irás enterando que para llegar hasta ese lugar no deberás cumplir órdenes simplemente tendrás que hacer lo que tienes que hacer entonces cuando nosotros comenzamos a emprender el primer enemigo somos nosotros porque tenemos que luchar contra esa educación toronbola contra ese entrenamiento toronbolo contra ese amaestramiento toronbolo tendremos que luchar contra eso para cambiar y poder manejar esta nueva realidad este nuevo paradigma ¿cómo podemos enfrentar ese nuevo paradigma? ¿cómo podemos pasar de estar en el cuadrante izquierdo de nuestro cerebro que es mentalidad de empleado y de autoempleado al cuadrante derecho del cerebro que es ser empresario, ser inversionista y ser emprendedor? ¿cómo podemos hacer esa transición? unicamente desarrollando nuestro liderazgo únicamente desarrollando valores de liderazgo ¿cuáles son los valores típicos de liderazgo? uno de los principales valores de liderazgo es la actitud ¿qué es la actitud? cuando tú ves a alguien sonreír esa persona tiene actitud sobre todo cuando esa persona sonríe a pesar de las dificultades a pesar de los obstáculos a pesar de que no le está yendo bien a pesar de que no tiene la vida de sus sueños cuando una persona sonríe en medio de la dificultad esa persona tiene actitud pero tiene una buena actitud una buena actitud es lo que hace que una persona convierta un problema en una oportunidad una buena actitud es lo que hace que una persona convierta un obstáculo en su propio apalancamiento las personas con buena actitud toman los obstáculos toman los problemas toman los rechazos toman las cosas negativas que les ocurre las toma y se apalanca con ellas para lograr sus metas para lograr sus objetivos por lo tanto una persona con buena actitud es una persona que tiene lo básico para emprender porque cuando nosotros comenzamos a emprender estamos construyendo donde antes no había nada cuando un constructor ve un descampado ve un terreno vacío y se comienza a imaginar un edificio se comienza a imaginar cuántos pisos tendrá se comienza a imaginar cómo construir las bases se comienza a imaginar cuántas plazas de parking tendrá en la parte subterránea del edificio se comienza a imaginar de cuántos ascensores dispondrá se comienza a imaginar los locales comerciales que habrán dentro de ese edificio se comienza a imaginar los departamentos y la calidad de los departamentos que construirá en ese edificio se comienza a imaginar la gente que va a vivir en ese edificio que le va a comprar los apartamentos y que le va a comprar los locales comerciales esa persona tiene buena actitud esa persona es un emprendedor y posiblemente esa persona que está viendo ese descampado que está viendo ese terreno vacío esa persona posiblemente no tiene dinero posiblemente tiene dificultades pero esa persona tiene visión esa persona tiene una buena actitud y la actitud es fundamental para construir donde antes no había nada esos somos los emprendedores las personas que tienen mentalidad de empleado lo único que quiere es que le digan siéntate aquí te vas a ganar mil dólares y tienes que hacer esto al otro día siéntate aquí te vas a ganar mil dólares y tienes que hacer esto una persona con mentalidad de empleado prácticamente no tiene que pensar porque ella espera recibir órdenes de hecho una de las principales excusas de los empleados es que usted no me dijo usted no me lo ordenó usted no me lo indicó yo no sabía esa es una de las mayores excusas porque ellos no quieren pensar ellos quieren recibir órdenes y a través de esas órdenes ganarse un sueldo y con ese sueldo pagar el alquiler hacer la compra y tener una vida medianamente digna o incluso ni siquiera una vida digna simplemente para pagar lo básico para no morirse de hambre un empleado no quiere pensar pero un emprendedor si tiene que pensar un emprendedor se tiene que imaginar porque un emprendedor es alguien que construye donde antes no había nada al empleado le dan las herramientas le dan el asiento en el que se sienta le dan un escritorio le dan las herramientas de trabajo porque incluso él podría decir es que yo no hice mi trabajo bien porque usted no me ha dado los elementos que necesito para trabajar un emprendedor en cambio trabaja con lo que tiene y trabaja así no lo tenga un emprendedor es alguien que tiene que construir donde antes no había nada por lo tanto un emprendedor tiene que ser de buena actitud la buena actitud te ayuda a encontrar caminos la buena actitud te ayuda a conectar con la gente la buena actitud te ayuda a conectar con los socios que necesitas la buena actitud te ayuda a conectar con los clientes que son vitales para tu negocio la buena actitud te ayuda a encontrar caminos la buena actitud una buena actitud te ayuda a encontrar la fórmula creativa para prosperar A un emprendedor nadie le puede decir tienes que ir por aquí o tienes que hacer esto o te tienes que mover de esta forma o tienes que sonreír o te tienes que comportar. No, un emprendedor tiene que decidir hacia dónde se debe mover para lograr sus metas. Un emprendedor no busca que le den órdenes. Un emprendedor lo que hace es ejecutar, moverse todos los días hacia sus metas. Entonces observa que los requisitos que se necesitan para ser un emprendedor no son requisitos académicos. La mayoría de los emprendedores que yo conozco ni siquiera fue la universidad y muchos de ellos ni siquiera terminaron el bachillerato. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, lo único que necesitaron para emprender, para desarrollar su negocio, para construir su negocio, para volverse ricos, lo único que necesitaron en términos académicos es lo siguiente, sumar, restar, dividir y multiplicar. Ellos no necesitan la física cuántica. Ellos no necesitan cálculo multivariado. Ellos no necesitan aprender la tercera y la cuarta derivada. ¿Cómo calcular la tercera o la cuarta derivada? Ellos no necesitan aprenderse de memoria el nombre de los ríos, el nombre de los mares, el nombre de las capitales del mundo, ellos no necesitan aprender y comprender qué es el tritongo y el dictongo. Ellos no necesitan aprender el pasado pretérito plus cuan perfecto. Ellos no necesitan nada de eso o por lo menos nada que no esté enfocado en su negocio. Lo único que yo he visto que necesitan obligatoriamente es sumar, restar, dividir y multiplicar. Por eso muchos de ellos se han retirado del colegio o muchos de ellos se han retirado de la universidad. Porque lo que han encontrado es que en el colegio y en la universidad les enseñan 10.000 cosas que no tienen que ver con su proyecto de vida. Les enseñan 10.000 cosas que no tienen que ver con aquello que ellos aman hacer. Les enseñan 10.000 cosas que no tienen que ver con el desarrollo de su talento. Les enseñan 10.000 cosas que lo único que hacen es que ellos dispersen sus fuerzas. Que lo único que hacen es que ellos pierdan el enfoque. Que lo único que hacen es que ellos pierdan dirección. Muchos de los emprendedores que conozco y muchas de las biografías de emprendedores que he leído dicen algo como lo siguiente. Me salí de la universidad porque allí no estaba aprendiendo lo que necesitaba para desarrollar mi proyecto, lo que necesitaba para desarrollar mi negocio, lo que necesitaba para enfocarme en las cosas que realmente importan para mí. No para los demás, no para la sociedad, no para la universidad, no para los profesores, no para mis padres. Para mí, no me permitían enfocarme en lo que es importante para mí, que es lo que verdaderamente importa. Para ser un emprendedor no necesitas ninguna titulación académica. Lo que necesitas es desarrollar valores de liderazgo. Lo que necesitas es desarrollar tu liderazgo. Lo que necesitas es aumentar tu autoestima. Lo que necesitas es aumentar tu buena actitud. Y hablando de autoestima, esta parte es muy importante. En muchas ocasiones, al correo de Experium o a través de los mensajes privados en el Facebook de Experium o a través de Twitter o a través de YouTube, me llegan mensajes como los siguientes. Angelo, tú estás hablando muchas tonterías. Te estás enfocando demasiado en la superación personal, en el desarrollo personal. Y desde mi punto de vista, son tonterías. Debes enfocarte en explicar inversiones. Y yo siempre les contesto algo como lo siguiente. No sirve de nada tener un vehículo o un auto de Fórmula 1 que es capaz de correr a más de 350 kilómetros por hora. Si el piloto no sabe cómo conducir ese vehículo. Si el piloto no puede ir mentalmente, mentalmente a la misma velocidad que ese vehículo. El vehículo puede ir a 350 kilómetros por hora. Y estoy hablando de un vehículo económico. Ese vehículo económico puede ir a 350 kilómetros por hora. Incluso puede ir a 500 kilómetros por hora. Pero si mentalmente, tú no puedes ir a la misma velocidad que tu auto, te estrellarás y fracasarás. ¿Por qué? Porque vas a 500 kilómetros por hora. Si no tienes la velocidad mental para meter los cambios, para tomar las curvas, para tomar decisiones, para adelantar contrincantes. Si no tienes ese tipo de velocidad, te estrellarás, fracasarás, te morirás en el intento. ¿De qué depende la velocidad mental? De tu superación personal, de tu autoestima, de tu liderazgo. Todo eso va por dentro. Y eso incluso no tiene nada que ver con nuestra capacidad intelectual o con nuestro coeficiente intelectual. Esto tiene que ver con nuestro nivel de inteligencia emocional. Desarrollar valores de liderazgo es inteligencia emocional. Aprender a conectar con otros seres humanos es inteligencia emocional. ¿Por qué conectar con otros seres humanos es inteligencia emocional? Porque dependemos de otros seres humanos para hacer negocios, para tener socios, para conseguir capital, para conseguir clientes, para que nos sigan, para que sean nuestros seguidores, para que nos escuchen. Nosotros necesitamos valores de liderazgo para conectar con otros seres humanos. Porque al final, los negocios los haremos con otros seres humanos. Eso no depende del intelecto. Eso depende de tu inteligencia emocional. Y desarrollar tu inteligencia emocional depende de tus grados de desarrollo personal, de superación personal, de autoestima, de autoestima, de autoestima. ¿Por qué la autoestima es importante? Porque cuando una persona tiene baja autoestima, esa persona está dispuesta a que le paguen lo que otros quieran pagarle, a que les paguen lo que se les dé la gana. Esa persona está dispuesta a realizar cualquier trabajo. Esa persona está dispuesta a sentarse en cualquier sitio. Esa persona está dispuesta a conectarse con cualquier tipo de seres humanos. Esa persona está dispuesta a lo que sea. Esa persona piensa en chiquito, tiene relaciones chiquitas, tiene ingresos chiquitos y por lo tanto tiene una vida chiquita. Pero esa vida chiquita, esos ingresos chiquitos, ese trabajo chiquito, esa casa chiquita, ese auto chiquito, todo eso que es chiquito en su vida ocurre porque tienen una mentalidad chiquita, una autoestima diminuta. La autoestima tiene que ver por supuesto con el liderazgo. Yo recuerdo cuando todavía era mensajero, yo ganaba el salario mínimo, pero cuando yo me comencé a educar, cuando me comencé a educar financieramente, cuando comencé a leer biografías, cuando comencé a visualizar el mundo que había allá afuera y que yo me lo estaba perdiendo por ser pobre y por tener una baja autoestima. La baja autoestima venía de nacer en una familia pobre. Cuando se nace en una familia pobre o incluso cuando se nace en una familia de clase media, tendemos a pensar que la vida es como es, que no podemos lograr más e incluso llegamos a pensar que no merecemos ganar más. Creemos que nos merecemos los amigos que tenemos, creemos que nos merecemos el trabajo que tenemos, creemos que nos merecemos vivir en el barrio que vivimos, creemos que nos merecemos ganar lo que ganamos. Tenemos una baja autoestima porque toda la vida hemos visto esa realidad. Hemos visto que nuestros abuelos vivían mal o mediocremente o medianamente bien, pero nunca llegando a bien o nunca viviendo de una forma excelente o de una forma atractiva. Conocimos a nuestros abuelos luchando con la vida, conocimos a nuestros padres luchando con la vida, trabajando de 7 de la mañana hasta entrada a la noche y ganando una miseria o incluso ganando bien pero sin tiempo para pasar con nosotros. Conocimos ese tipo de esfuerzo, pero no conocimos el nivel de prosperidad que uno llega a conocer cuando se educa financieramente o cuando comienza a entablar relación con personas prósperas o cuando visita lugares que son agradables, cuando te vas de vacaciones a un lugar bonito, cuando vas a un buen restaurante, cuando vas a una casa que es digna, cuando vas a una casa que tiene las cosas que tú quisieras tener o cuando ves a alguien que vive como tú quisieras vivir. Cuando tú comienzas a ver esas cosas, comienzas a notar que existe otra realidad, tú empiezas a entender que la realidad que ahora tienes no necesariamente es la que te mereces, sino que tú puedes luchar para merecerte otro tipo de realidad y que por lo tanto todos podemos cambiar nuestra realidad, que todos podemos cambiar nuestros ingresos, que todos podemos cambiar el barrio en el que vivimos, que todos podemos cambiar la casa en la que habitamos, que todos podemos cambiar el tipo de relaciones y la calidad de las personas con las que tenemos esas relaciones, que todos tenemos la capacidad de transformar nuestra vida. Cuando nos comenzamos a educar financieramente, nosotros comenzamos a ver ese nuevo mundo. Por lo tanto, nosotros comenzamos a creer que nos merecemos más, comenzamos a luchar por más, comenzamos a convertirnos en más. Como nos estamos educando, nuestro valor va aumentando. Como nuestro valor va aumentando, nuestra autoestima va aumentando. Por lo tanto, cuando yo era mensajero y comencé a educarme financieramente, comencé a conectarme con personas interesantes, con personas que tenían un relativo éxito, cuando comencé a leer biografías, cuando comencé a asistir a seminarios, cuando comencé a tratar con gente que hacía lo que yo quería hacer, cuando comencé a vivir esa nueva realidad, mi autoestima fue aumentando. Entonces era una época en la cual fácilmente yo era un simple mensajero, pero la forma en la que yo hablaba no era la de un mensajero. Pero la forma en la que yo actuaba no era la de un mensajero. Pero mi carácter no era el de un mensajero. Y como la forma en la que yo hablaba, la forma en la que yo pensaba y mi carácter ya no eran los de un mensajero tradicional, como yo provoqué esos cambios, a medida que esos cambios ocurrían, las relaciones que yo comenzaba a tener también cambiaban. Y cuando las relaciones cambiaban, mi situación comenzó a cambiar. Porque ahora yo tenía el conocimiento, ahora yo tenía la autoestima, pero ahora tenía las relaciones. Conocimiento, autoestima, autoestima que es liderazgo, actitud. Entonces tenía el conocimiento, tenía la autoestima y tenía las relaciones. Eso se llama networking. Entonces observen que ninguna de las cosas que realmente son importantes para emprender y para convertirse en un emprendedor, ninguna de esas cosas cuestan dinero. Todas esas cosas nosotros las podemos desarrollar. La mayoría de nosotros no nacimos con esas características. Claro, cuando tú comienzas a subir tu autoestima, allí es cuando ya no quieres recibir órdenes, cuando ya no quieres cumplir horarios, cuando ya no aceptas que alguien más determina cuánto te mereces ganar, cuando ya no aceptas que alguien más determine cuánto tiempo te puedes ir de vacaciones, cuánto tiempo puedes pasar con tu familia, cuánto tiempo puedes dedicar a tus hobbies, cuánto tiempo puedes estar con tus amigos. Allí es cuando te conviertes en un rebelde, porque ya no quieres cumplir con las normas establecidas. Tú ya no cabes en tu empresa. Tú ya no te sientes a gusto en tu empresa. Te conviertes en un rebelde. Pero para llegar a ese punto, al punto de la autoestima, tenemos que llegar al punto del liderazgo. Pero para llegar al punto del liderazgo, tenemos que llegar al punto de la educación. ¿Cuál educación? La educación financiera. ¿Cuál educación? La que me ayude a aumentar mi nivel de inteligencia emocional. ¿Cuál educación? La que me permita ver en qué me puedo convertir si desarrollo mi máximo potencial. ¿Cuál educación? La que me permite observar lo que han logrado otras personas que partieron de unas circunstancias muy parecidas o incluso peores que las mías. ¿Cuál educación? La que mejore mi actitud. La que me convierta en un mejor ser humano. El tipo de educación que me permita entender que yo no tengo que competir con los demás. Que con el único que debo competir es conmigo mismo. ¿Cuál educación? La que me permita ser duro, exigirme, tallarme a mí mismo y no ser duro con los demás. ¿Cuál educación? La que me permite entender cómo se mueve la economía. ¿Para dónde va la economía? ¿Cómo me puedo beneficiar de la economía? ¿Cómo puedo monetizar mi talento? ¿Cómo puedo hacer público mi talento? ¿Cómo puedo poner al servicio de los demás mi talento? Todo esto que estoy mencionando es emprender. Para emprender tú no necesitas ser un experto informático. Para emprender tú no necesitas ser experto en marketing online. Para emprender tú no necesitas ser experto en redes sociales. Para emprender tú no necesitas ser un experto en la construcción de sitios web. Para emprender tú no necesitas hacer un máster o un doctorado. Para emprender lo único que necesitas ser es un rebelde. No estar dispuesto a cumplir órdenes. No estar dispuesto a cumplir horarios. No aceptar lo que otros te digan que te mereces ganar. No aceptar que otro determine cuánto tiempo puedes pasar con tu familia. Pero llegar a ese punto, al punto de la rebeldía, requiere elevar tu nivel de autoestima. Requiere desarrollar tu liderazgo. Requiere desarrollar valores de liderazgo. Requiere aumentar, mejorar tu actitud ante la vida. Requiere que tú empieces a ver los problemas como oportunidades. Requiere que tú comprendas y entiendas en qué te puedes convertir si desarrollas tu máximo potencial. Y déjame decirte esto. Si tú desarrollas esas cualidades internas que acabo de comentar, en el camino tú irás aprendiendo, tú irás comprendiendo cuál es la carpintería, cuál es la técnica, cuáles son los pasos que debes seguir para lograr esa meta que te has propuesto. Lógicamente, cuando comenzamos no lo sabemos todo. Pero para eso está Google. ¿Cómo tener un sitio en internet? Google. ¿Cómo hacer esto? Google. ¿Cómo hacerlo otro? Google. ¿Cómo llegar hasta aquí? Google. Tú puedes aprender gratis muchas cosas. Pero atención a esto. Muchas de las cosas que puedes conseguir en Google, muchas, pueden ser gratis, pero también pueden ser buenas. Pero también muchas de ellas, incluso, diría yo, la mayoría de las cosas que nosotros podemos aprender en Google y en YouTube, la mayoría de las cosas son explicadas por personas inexpertas, por personas que no tienen la experiencia, por personas que no tienen el fruto en el árbol, por personas que no tienen la vida o el estilo de vida que nosotros queremos tener, por personas que no han logrado lo que nosotros queremos lograr, por personas que no han recorrido el camino que nosotros queremos recorrer. Por lo tanto, si nosotros hacemos caso de cualquiera en internet, estaremos repitiendo el mismo error de la educación tradicional en el colegio y en la universidad, donde nosotros aprendemos cosas, supuestamente, para ser exitosos de profesores que no tienen éxito. Recibimos clases de empresariales de profesores que no tienen empresa. Recibimos clases de liderazgo de profesores que carecen de liderazgo. Recibimos clases de finanzas personales, de profesores que están quebrados. Recibimos clases de economía de profesores que no entienden cómo beneficiarse de la economía. Si nosotros hacemos caso de cualquiera en internet, con la excusa de que eso que estoy aprendiendo lo estoy aprendiendo gratis, me estoy exponiendo a aprender las cosas equivocadas. Me estoy exponiendo a recibir el mensaje equivocado y, por lo tanto, estoy exponiendo mi emprendimiento. Estoy exponiendo mis metas al fracaso. Me estoy exponiendo a los vendedores de humo. Me estoy exponiendo a los payasos que son como una plaga en internet. Gente que habla de cosas que nunca ha hecho, sobre la que no tiene resultados, sobre la que simplemente se ha leído un libro y ahora lo repite como un loro. Cuando yo simplemente me dedico a aprender cosas gratis en internet, me expongo a los vendedores de humo y, por lo tanto, expongo mi futuro financiero. Por lo tanto, aquí es importante. Tú debes identificar a las personas que tienen lo que tú quieres tener, que tienen el fruto en el árbol, que tienen el resultado, que tienen la experiencia, que han recorrido el camino. Las debes identificar. Y cuando las identifiques, espero yo de forma correcta, debes estar dispuesto a pagarle a esa persona para que te haga una transferencia completa de conocimiento. Y te pongo el siguiente ejemplo. Robert Kiyosaki se tardó 10 años escribiendo Padre Rico, Padre Pobre. Un libro fantástico, un libro que yo me he leído 15 o 20 veces. Yo ya perdí la cuenta. Es un libro genial, es fantástico. ¿Cuánto me demoré la primera vez que lo leí? 15 días. 15 días me demoré en leer un libro que Kiyosaki se tardó en escribir 10 años. Por lo tanto, yo adquirí en 15 días el conocimiento que Kiyosaki se tardó en adquirir una vida completa. Por esto son tan importantes los mentores. Tú debes estar dispuesto a pararte, literalmente, sobre los hombros de tu mentor si quieres lograr cosas incluso mejores que las de tu mentor. Pero pararte sobre los hombros de tu mentor implicará en muchas veces que le tengas que pagar por su tiempo. Porque lógicamente, si esa persona tiene éxito, su tiempo vale dinero. Lógicamente, si esa persona tiene lo que tú quieres tener, su tiempo vale dinero. Si esa persona tiene el resultado, tiene el fruto en el árbol y te lo va a entregar, lógicamente, tú debes pagar por ese conocimiento, por esa experiencia. Porque además te estarás evitando cometer los mismos errores que él cometió, fracasar la misma cantidad de veces que él fracasó. Te estarás evitando el mismo nivel de sufrimiento al que probablemente él estuvo expuesto. Te estarás evitando muchas de las cosas malas que tu mentor probablemente ya pasó y ya superó y por eso es tu mentor. Por lo tanto, debes estar dispuesto a pagar por el conocimiento de calidad. Vuelvo al principio. Tienes que desarrollar los factores internos que acabo de mencionar. La técnica, la carpintería, el conocimiento, lo irás adquiriendo en el camino. Pero tú no deberás renunciar a tu empleo para empezar tu emprendimiento. Tú no deberás renunciar a tu empleo para comenzar a desarrollar valores de liderazgo. Tú no deberás renunciar a tu empleo para comenzar a transitar ese camino y a acumular experiencia. Tú no tienes que renunciar a tu empleo. Tú llegas por la tarde o por la noche de trabajar cansado, dejas de trabajar todo el día para otro y comienzas a trabajar para ti. Comienzas a trabajar en ti. El mejor proyecto, el proyecto más rentable eres tú. Se ha extraído más oro del cerebro humano que de cualquier lugar de la tierra. Por lo tanto, la mejor inversión es la que haces en ti. La mejor inversión es la que haces en tu educación. Sobre todo la educación de calidad, la educación financiera, la que te hace mejor persona, la que te permite ver el mundo, la que te permite aumentar tu nivel de inteligencia emocional. Esa es la mejor educación y por lo tanto es la mejor inversión. La única forma de ganar más es convirtiéndonos en más. La única forma de transformar nuestra vida es transformándonos nosotros mismos. La única forma de cambiar el mundo es cambiando nosotros mismos. La única forma de hacer prosperar a nuestro país y a nuestra familia es convirtiéndonos en un pobre menos. La única forma de tomar el control de nuestra vida es tomando el control de nuestras finanzas. La única forma de tomar el control de nuestras finanzas es construyendo nuestro propio negocio. La única forma de construir nuestro propio negocio es convirtiéndonos en emprendedores. ¡Hasta pronto!